El objetivo de la Rueda de Prensa en el día de hoy, en primer lugar, era poner sobre la mesa y hacer una reflexión sobre lo que entendemos es el drama de los desahucios. En primer lugar, a la hora de hablar de esa situación, tenemos que subrayar precisamente la crueldad que demuestran las entidades financieras para destrozar las vidas de las personas y, en este caso, de las personas desahuciadas. Todos los desahucios son muy dolorosos y el desahucio que se llevó en el día de ayer en Bilbo no es más que otra muestra del dolor que se produce ya muy a menudo en las calles de Euskal Herria. Ayer fueron expulsadas de sus viviendas tres familias y hay que decir, en primer lugar, que esas familias fueron desahuciadas, pero no porque no pagaran su alquiler, ya que no debían nada. Esas familias habían pagado sus alquileres y lo que ocurre es que el Banco Popular las desahució precisamente para cobrarse la deuda que tenía sobre la empresa que había alquilado dichas viviendas. Pero tres familias que habían pagado religiosamente sus alquileres fueron en el día de ayer desahuciadas. El Banco Popular los ha echado a todos y ha quedado una vez más en evidencia la crueldad de las entidades financieras. Y ha quedado en evidencia que no tienen escrúpulo alguno ya que no fueron capaces de garantizar ni la más mínima salida digna de dichas familias, de dichas viviendas. En segundo lugar, queremos decir que ante esta realidad, afortunadamente, cada día es más la solidaridad que se demuestra con estas personas. Y cada día son más las personas que salen a movilizarse, a plantar cara a los desahucios y plantar cara, en definitiva, a la política financiera que tiene como único objetivo incrementar los beneficios, aunque sea a costa de dejar familias en la calle. Y en ese sentido son cada vez más los y las ciudadanas que se están movilizando, que se están enfadando y que demuestran ese enfado cada vez que se lleva a cabo un desahucio o en las diferentes movilizaciones en contra de los desahucios. Hay que decir que en el primer trimestre de 2014 se han producido 180 procesos de desahucio por parte de las entidades financieras y que a nuestro entender es necesario, como se está produciendo, seguir movilizando, seguir trabajando de manera conjunta y seguir trabajando en esa dirección. Por eso, en primer lugar, Euskal Herria Bildu quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía, precisamente, a participar en las movilizaciones, a no aceptar ningún desahucio y, en definitiva, a incrementar la presión social para con las instituciones y, sobre todo, para con las instituciones financieras para acabar con esta realidad que, en el día de ayer, fuimos todos capaces de ver en el caso de Bilu. Además, y como tercera idea en el día de hoy, queremos remarcar el papel de la Archanza, que se limita a ejecutar con total crueldad los desahucios, en este caso, decididos y puestos en marcha por una cruel entidad financiera. Hay que decir que la Archanza, en el día de ayer, una vez más, ejecuta un desahucio y lo hace con la cara cubierta, lo hace grabando con cámaras, lo hace queriendo imposibilitar la solidaridad de los ciudadanos que acudieron al mismo y, por lo tanto, demostrando que esa policía cercana, esa policía que se nos vende como cercana a la ciudadanía, desde luego, da completamente la espalda a las reivindicaciones que tiene la mayoría social, y, en este caso, la mayoría social que estaba demostrando una solidaridad con quien, en esos momentos, se le estaba arrebatando su derecho a la vivienda. Y, una vez mencionado el tema de la Archanza o la responsabilidad de la Archanza, tenemos que decir o tenemos que preguntarnos a ver qué va a hacer o qué está haciendo, además de enviar a la Archanza el señor Urcullo. Los desahucios se siguen produciendo y, en ese sentido, nosotros no constatamos otra cosa, que tanto el Gobierno de Gasteiz como el Gobierno de Iruña son grandes aliados de las entidades financieras y que demuestran una total sensibilidad a la hora de hacer frente a esta problemática. Porque nosotros entendemos que, más allá de enviar a la Archanza, desde luego, el Gobierno vasco, el Gobierno del señor Urcullo, tenía que preocuparse de buscar una solución a dichos problemas. Pero no solo es que no busca una solución a los problemas ante la crueldad que demuestran las entidades financieras, sino que, además, cuando tiene programas propios como el de servicio a lo que habide, es capaz de desahuciar, como ha hecho en el 2013, a 68 familias, precisamente, de viviendas del propio Gobierno vasco. 68 familias desahuciadas por parte del Gobierno de Urcullo, además de las que ha colaborado con la Archanza, precisamente, a ejecutar los desahucios de las entidades financieras. Y eso, a nuestro entender, es inconcebible. Es inconcebible que, en una situación de crisis como la que vivimos, el Gobierno vasco se dedique a desahuciar a familias y no de una solución. Y queremos decir, en este sentido, que todavía es más grave lo que ha ocurrido en el caso de Alokavide, porque, como ha comentado Rebeca Ubera, EH Bildu se comprometió, en plena campaña electoral, a que la primera iniciativa del Grupo Parlamentario fuera, precisamente, en el tema de los desahucios. Y, precisamente, por esa primera iniciativa y por otras iniciativas posteriores con el tema de los desahucios, el Parlamento vasco aprobó, precisamente, una propuesta de EH Bildu para que no se llevaran a cabo los desahucios por parte de Alokavide. Y, en ese sentido, tendrían que explicar por qué, aprobada esa enmienda o esa propuesta de EH Bildu en el Parlamento, 68, volvemos a repetir, 68 familias han sido desahuciadas por parte del Gobierno de Orkudio. En ese sentido, nosotros tenemos que decir que, como hemos comentado, para EH Bildu, desde luego, es una prioridad en su trabajo, tanto social como institucional, y, además de hacer ese llamamiento a nuestra base social a participar en las movilizaciones, desde un principio, como hemos dicho, hemos estado trabajando en las instituciones para que se acabara con esa realidad. Y lo hemos hecho, como hemos comentado, en el Parlamento de Gasteiz, solicitando, precisamente, que no se produjeran esos desahucios y proponiendo protocolos ante esa realidad. Y también lo hemos hecho dentro de Cuchabank, diciendo, precisamente, que Cuchabank tenía que dejar de seguir desahuciando a la gente, porque nosotros tenemos representantes dentro de las entidades de las Cuchas, donde hemos llevado a cabo esas iniciativas. Y, en ese sentido, ya una vez mencionado el tema de Cuchabank, quisiéramos responder al señor Ortúzar, que en el día de ayer habló de Cuchabank, diciendo que estábamos mintiendo. En ese sentido, lo primero que queremos decir es que agradecemos enormemente que, finalmente, el PNV quiera debatir públicamente sobre el tema de Cuchabank, porque el PNV está acostumbrado a llevar a cabo su política, en este caso financiera, en los despachos de Cuchabank, sin hacer ningún tipo de debate social y decidir que se sigue desahuciando, decidir que se sigue aplicando el IRPH y decidir que quieren privatizar Cuchabank. Nosotros hemos pedido un debate público, por ejemplo, dentro de lo que es el ente tele... en los medios de comunicaciones públicos, y hasta ahora el PNV ha vetado esos debates. Luego, bienvenidos al debate y esperamos que pronto levante el veto que tiene puesto en estos momentos en la ITB para llevar a cabo ese debate. En segundo lugar, decía que nosotros hemos mentido, que estamos mintiendo en el caso de Cuchabank. Señor Ortuzas, le vamos a poner un ejemplo de quién está mintiendo a quién en estos momentos. El 10 de noviembre del 2012, un día después de la muerte de Amaya Egaña o del suicidio de Amaya Egaña en Baracaldo, el presidente de Cuchabank, Mario Fernández, militante del Partido Nacionalista Vasco, dijo que Cuchabank suspendía los desahucios. Hoy en día Cuchabank es la entidad que más está desahuciando. Eso es mentir. Eso es mentir. Eso es lo que hace el PNV. Además de eso, nosotros, además de decir que mentíamos, dijo que nos queríamos cargar Cuchabank. Bueno, nosotros entendemos por cargarse Cuchabank vender Cuchabank, privatizar Cuchabank, ponerlo al servicio de los intereses económicos y financieros ajenos de este país. Nosotros decimos que estamos en contra de la privatización de Cuchabank, de que se venda Cuchabank y de que se arruine Cuchabank. Por eso, nosotros decimos claramente, sin mentir ante la sociedad vasca, que no queremos que se privatice ni se venda ninguna acción. Ni una sola. Ninguna, ni una sola. Y emplazamos al señor Hortuza que diga públicamente, el que no quiere mentir, que diga públicamente que los consejeros del PNV en el Consejo de Administración de Cuchabank no van a aceptar o van a votar en contra de que se venda ninguna sola acción de Cuchabank. Y con esa respuesta sabremos quién está mintiendo, quién no está mintiendo y quién quiere cargarse o no quiere cargarse. Porque en definitiva, y hemos venido sobre todo a hablar de desahucios, tenemos que decir que en este país hay una entidad financiera muy importante, que es Cuchabank, que está gobernada por el Partido Nacional Estabasco y por el Partido Popular, en estos momentos también con la colaboración del Partido Socialista, que sigue desahuciando y que sigue desahuciando precisamente porque están mintiendo y están incumpliendo algo que en su día anunciaron.